Toc, 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 toc Toc, 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 toc Loca porque llame hoy, me vuelvo loca por saber que hay Si me mira con amor, con todo su amor Ayer salí con él, y me vi con esa otra vez Y veo como pasan, se ríen en mi cara como duele Y si escuchas la canción, que canta mi corazón Escucha el tonto de mi amor y de mi corazón Te está pidiendo que llames Tras de llamar y decirle que soy la que te gusta más Escucha el tonto de mi amor y de mi corazón Te está pidiendo que llames Que está loco porque se siente guay Escucha el toc, 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 toc Toc, 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 toc Loca por tenerte aquí, loquita por estar con él Por estar en su cabeza y viendo mi belleza se emocioné Loca porque me llame y me diga que me quiere a mí Que venga donde estoy, que vaya donde voy, que me envidie Y si escuchas la canción, tendrás mi corazón Escucha el tonto de mi amor y de mi corazón Te está pidiendo que llames No has de llamar y decirle que soy la que te gusta más Escucha el tonto de mi amor y de mi corazón Te está pidiendo que llames Que está loco porque se siente guay Escucha el toc, 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 toc Y puse todo el día en él, tentó su nombre en la pared Y ahora mi canción la va a escuchar Cuando me apuesto pienso en él, cuando ves que palestra En mi corazón lo quito porque llame Escucha el tonto de mi amor y de mi corazón Te está pidiendo que llame No has de llamar y decirle que soy la que te gusta más Escucha el tonto de mi amor y de mi corazón Te está pidiendo que llame Que está loco porque se siente guay Escucha el toc, 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 toc Toc, 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 toc